Esta banda real de Guajama señores, también es una de las mejores bandas de toda la mixteca oaxaqueña Estamos en Ojoapan de León Oaxaca de Graciela, a un lado del río Mixteco, aquí en el parque lineal, a un lado del puentecito Esta es la banda real señores La banda real señores, que en el parque lineal, a un lado del río Mixteco, aquí en el barco lineal, a un lado del río Mixteco, aquí en el barco lineal, a un lado del río de la ciudad Hoy nomás, cuando es real Báilalo Hoy nomás, cuando es real ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y! ¡Adiós! ¡Oye nada más! Juan la Real de Guajopa señores Toca Perrón, toca Sabroso Sonecitos, hoy nada más Ahí, ahí, ahorita lo leo Es que ando grabando, ahorita lo leo Ahorita lo leo mis compis, vamos a compartirles Ahorita les digo leyendo, ahorita le leo Nada más es que acabamos de grabar, sanito Oiga, ahí, ahorita lo leo